muy pero que muy buenas querida comunidad vale aquí vengo con un vídeo un poquito más desagradable de lo que normalmente estoy acostumbrado a grabar porque vamos a hablar de algo un poco desagradable para sobre todo los otros venezolanos que es el racismo nosotros los venezolanos tenemos una peculiar peculiar forma de ser vale yo empecé a emigrar hace muchos años en el 2001 más o menos salí de venezuela y claro yo ya tenía una edad y tal resulta que yo pensaba que todos éramos parecidos porque la gasolina era barata en todas partes que la luz era gratis en todas partes que el agua pues costaba muy poco en todas partes pues resulta que cuando uno empieza a emigrar se empieza a dar cuenta que no es así que en todas partes que en todas partes no regalan la gasolina entonces claro eso empieza a crear unos conflictos en la cabeza empiezas a darte cuenta que que no todas las mujeres son guapas de qué que la discriminación hacia los venezolanos crece 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 y cada vez crece más no sé si ustedes han visto hace poco una señora en panamá que supuestamente pues ha sacado encima tiene poder en la señora que es el congreso que es diputada tiene poder y está sacando adelante una ley en la cual a los venezolanos les va a poner la vida difícil allá vale ella dice los extranjeros pero no ella va a por los venezolanos y claro uno dice no esos panameños y tal cabezas de huevo y no sé qué sí pero también pasa en perú también pasa en ecuador tú te pones a pensar no puede haber tanta gente equivocada sea no puede haber tanta gente que esté errada en el asunto sea no puede haber o sea no puede ser que tanta gente nos odie de gratis o sea no puede ser que nada vale así que lo para mí no tiene manías o sea no tiene maní en casi todas partes entonces es el momento de empezar a pensar que el problema somos nosotros y me incluyo este vídeo no es para criticarnos ni hablar de lo que a veces huevo que somos y lo ingredido que somos casi todos ni que nos creemos el último red bull y el último coca-cola no esté bien para eso porque ya sólo sabemos todos ya todos sabemos que nos batimos una vaina y somos así las mujeres igual los hombres bueno también obviamente no todos somos así pero pero obviamente pues esto es cuestión esto es como cuando uno viene españa y se consigue pues a varios españoles esto que no le gusta bañase porque los hay y uno dice no los españoles son guarro a los españoles no hay mal sí pero son esos tres cuatro huevones no son todos porque casi a todos en todas partes nos gusta generalizar pero no no en realidad no es así o sea no todos no todos los españoles son guarro no todos los españoles les gusta el chorizo no todos los venezolanos bailan salsa no todos los latinos nos gusta bailar merengue no todos escuchamos este vídeo más que nada es en plan reflexión reflexión porque porque a veces pensamos que que somos súper guay que somos súper de pinga que venezuela es lo mejor del mundo venezuela somos los mejores tipos del mundo las mejores mujeres pero si fuésemos tan guay porque tenemos un país de mierda si fuésemos tan guay qué coño hacemos por el mundo emigrando qué coño hacemos por ahí llegando a los países tocando guitarra en el metro pidiendo plata y entonces este vídeo más que nada es para reflexionar y para que nos hagamos un examen de conciencia entre todos vale en estos días la compañía está un peladito y llega y dice los panas y tal de ecuador de colombia y la mayoría aquí que tienen mucho tiempo que saben cómo se mueve del chocolate aquí y el chaval ahí todo chulo venezolano 100% tanto así que el señor con el que estábamos hablando se marchó el pana que estaba conmigo ni cuenta se dio porque claro como lo hace por inercia pues ni cuenta se da el pana el otro el ecuatoriano al día siguiente me dice coño el amigo tuyo un poco tonto no estoy hablando de ahí unas confianzas una cosa como si lo conociéramos de toda la vida o sea no te parece que es un poco como molelo no y yo me río y le digo sí bueno perdona es que es un poco chamo y tal para no decir es que es venezolano ahí hicimos todo una cosa que tenemos que aprender a corregir sobre todo cuando empezamos a emigrar es esa arrogancia excesiva que tenemos todos me incluye todo dejar de hablar tanto de que yo en venezuela porque es que en venezuela hablemos de eso hablemos de eso porque caemos pero yo recuerdo es una anécdota yo recuerdo cuando estaba recién llegado que yo conocí un venezolano aquí casi no había venezolano aquí el único venezolano que yo veía era boris y seguir en la tele yo no voy a más nadie y yo veo venezolano y el venezolano o sea porque es que yo soy de las mercedes yo soy de la candelaria de caracas vale y y me hacía mucha gracia porque yo decía y todos tengo los conocidos si todos son de ahí de alto prado se quedó solo no porque eso es encima de chiquitito lo que conocen caracas saben cómo es alto prado eso es cuatro quintas y ya no hay más pues resulta que todos eran de ahí otra reflexión que quiero hacerles a todos es que mira yo hago estos vídeos más que nada porque los paisanos son una ladilla son un grano en mi culo o sea ay cómo se hacen los papeles y cómo se hace la vaina bueno para ahí tengo ahí tengo un enlace ahí te ha explicado todo el vídeo ahí está o sea yo sé que a lo mejor no es el mejor vídeo del mundo que soy una caca de vídeo son de popó pero ahí está explicado ahí está entra y lo miras trato de echarle nada pero a veces a veces son unas preguntas una pregunta excesivamente obvia excesivamente y ajá y tengo y puedo pedir el asilo aquí en méxico obviamente que obviamente que y puedo puedo este que necesito para viajar a españa plata que más va a necesitar pues pregunta no ve al aeropuerto y acércate y le dices al policía señor yo soy venezolano por favor deja ir españa que me estoy muriendo de hambre no compres el pasaje bueno para no ser vídeo tan largo y así hablar tanta paja loca esto es más que nada para reflexionar y para que nos demos cuenta que no somos tan guay no somos tan de pinga que en realidad los raros somos nosotros nosotros somos los raros nosotros pensamos no es que los demás son los raros porque somos los raros de nosotros porque nosotros somos los que venimos a querer romper los esquemas de los demás y no y no hay que si uno viene el país de otra persona es como cuando vas a la casa de algo o sea tú llegas a la casa de alguien y el tipo está tomando red bull y todo a partir esa mierda vamos a tomar cerveza cambia el canal vamos a ver netflix el tipo estaba viendo boxeo y quita esa mierda vamos a ver béisbol por eso que nos odian tanto en definitiva dejemos de ganarnos tanta tanto odio tanta manía que nos agarra la gente por ser como son las chicas no seáis tan chulas no se están vividora por favor porque ya otras latinas lo han hecho entonces si tú crees que bien a venir y tal y no por favor no se dice si se dice normales si vienen a españa estén con un chico porque les gusta no porque a ver cuánto les gaste cuánto les no por favor esa mentalidad dejarla ya si hablan tanta mierda de venezuela y al tanta paja y están y están tan tan rayado de venezuela entonces no traigan los mismos hábitos de allá no los traigan eso es como que tú te es que te mudes y de una casa que está llena de ratas y en la maleta te lleves dos ratitas embarazadas y al cabo de un tiempo pues aparece un coñazo de ratas hay en tu casa qué va a pasar se va a infectar de ratas entonces lo que tienes que hacer es no llevar más ratas deja las ratas allá no traiga un malas costumbres ni malos hábitos ni malas mierdas que son casi en la mayor responsabilidad de porque el ven el país está así porque pensamos así porque es nuestra forma de ver las cosas no 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 tenemos que dejar esa mentalidad atrás y verán que poco a poco ese racismo esa manía que nos tienen va a ir desapareciendo porque la venezuela no somos chéveres son simpáticos pero el que el que caemos mal hermano caemos mal porque hasta a mí mismo hasta los propios paisanos nos caemos mal entre todos o no por favor comentar aquí en los comentarios a ver si es que estoy hablando para si yo soy el único venezolano resentido el único venezolano que se ha dado cuenta que los demás venezolanos son una rata mirarlo porque yo sé los venezolanos que yo conozco pues me buscan porque necesita un favor mío me buscan porque a ver que me sacan a ver que pueden aprovecharse de mí soy el único que se ha dado cuenta de eso van a dejar de ser así dejar de ser así dejarte un maldito interés dejar esa maldita mentalidad que está en venezuela que todo el mundo no quisiera chávez hay ante chávez que esto era un paraíso que tú crees que se muere maduro y se acabó el peo no hermano no ese pedo pica y extiende su largo eso va a durar un montón de tiempo resumiendo cambiemos nuestra mentalidad cambiemos nuestra forma de ver las cosas y verás que van a dejar de tener los manías la señora esa que está en panamá que es una señora así medio gordita y tal que no es fea y le tiene una rechera profunda a los venezolanos pues claro pero se van hablando peste de los para niños las presas se le han tocado con nada seguramente señora habrá ligado con venezolanos el venezolano se aprovechó de ella se sacó el culo no tendrá un resentimiento normal que no te va a odiar hermano si viene para acá me utiliza y me saca del culo normal que te odio así que cambiemos la mentalidad vale y este vídeo no es eso es el típico vídeo que sale una chama súper linda súper hermosa súper así súper catira y tal ay yo nunca he sufrido discriminación a mí me han tratado súper bien en españa y tenía mil oportunidades pero claro quién te va a discriminar una teta inmensa un rolo de culo linda pero quien te va a discriminar a ti igual los tipos un tipo alto bello hermoso ahí todos que en ahí todo papacito ahí todo pero quien te va a discriminar a ti hijo mío en ninguna parte web entonces esos tipos son los que tú ves en internet si existe racismo si existe discriminación pero 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 principalmente no la hemos ganado nosotros hay que ser real hay que ser sincero eso no lo hemos ganado nosotros la gran parte de la rechera que nos tiene así que este vídeo es para reflexionar para que cambiemos esa mentalidad coméntame aquí en la caja de comentarios si es que yo estoy hablando paz si es que estoy alterando el cuento y si estás de acuerdo conmigo no vale comparte este vídeo y no olvide esto se llama vale una alternativa yo soy gregory y suscríbete